¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y trabajo para un canal colaborativo con mis amigos de Kepalio Defínete en tres palabras Te la puse difícil Va a ser bien pretencioso pero lo voy a decir tal cual Creo que soy una persona muy auténtica O sea, independiente de moda y todo eso Hago lo que me gusta Creo que soy una persona muy libre Y creo que soy astuta ¿Cómo defines tu estilo? Soy súper emo, obvio Pues nunca me acudá y dice Sí Vamos a salir a la calle siendo extravagantes Me interesa que conozcan a Mónica porque es una gran persona Y porque sé que nos va a dejar O sea, este video va a ser así Yo sé que les va a ayudar a muchos a encontrar su estilo A definirse, a atreverse Porque a veces creo que estamos muy limitados Cuando se trata de vestirnos Y creo que no debe ser Sí, pues de todo, ¿no? Tienes que hacer lo que te guste y ya ¿Qué piensas de que a muchísimas mujeres A veces se les limita en cuanto a la ropa? ¿Qué por qué? Les dicen, te ves como así O te ves mal, no lo hagas Siempre va a haber gente que va a tener una crítica Y es que no es tan mal que la gente critique O que juzgue Creo que es tan mal que Intenseen con eso, ¿no? Yo puedo hacer algo que a lo mejor a mi mamá no le va a gustar Pero si respeta lo que estoy haciendo No hay mayor tema Más bien creo que cuando la gente está segura De lo que quiere hacer Lo hace y ya Independiente de si a los demás les va a parecer o no Creo que el vivir, ver qué dirán o algo así Eso es lo que está feo Digo que me da demasiado coraje A veces a las chicas cuando van en el transporte público Y usan una minifalda Les llegara a pasar algo La gente dice Es que ella tiene la culpa Porque se puso eso Creo que tienes que estar consciente Que vives en una sociedad Eso es un hecho ¿Qué hay riesgos? Por supuesto Y lo se ha habido toda la vida Creo que no es lo mismo que tú vayas con tu minifalda A un bar A que te vayas así a la zona más horrible Donde sabes que hay feminicidios No debería de pasar Es un hecho Estoy completamente de acuerdo por eso Con eso O sea, el hecho de que tú te vistas como se te dé la gana Independientemente de si eres mujer o no ¿Sabes? Porque hay hombres que se ponen ciertas prendas Que la gente es como de ¿Es que por qué te pones eso si tú eres niño? ¿Sabes? O sea, creo que ¿Eso qué? O sea, una vestimenta no representa lo que pienso Ni quién soy Ni hacia dónde voy Y creo que tenemos que educar a la sociedad A que Güey, o sea, respeta a la otra persona ¿Sabes? O sea, si no te está afectando Como cuál es tu tema Puede no gustarte Pero si no te afecta Pues ¿Cuál es la necesidad De atacar a alguien? Que te tienes que cuidar de ciertas cosas También es cierto Porque no podemos decir como de Ay, bueno Voy a salir a mi leotardo, güey Y que nadie me haga nada Pues hay gente mala Y también tienes que aceptar eso ¿No? Y estar consciente de eso No estoy diciendo para nada, para nada Como Me puse una minifalda Porque también he escuchado Este tipo de comentarios de Es que ve cómo se viste O sea, obviamente le iba a pasar Siempre dicen eso ¿Qué, güey? Yo sé, odio eso O sea, ¿por qué tendría que pasar algo? ¿Te consideras extravagante? No sé si extravagante es la palabra Creo que a veces utilizo Vestimenta que la gente no supondría Pero no sé si es extravagante Porque a veces igual me he visto como cholo Más bien depende como Mi mood de hoy Sí O sea, si estoy cansada Si sé que voy a tener que ir a un comercial A una grabación Que va a estar súper pesado Que son 16 horas de trabajo Claro que no me voy a dar tacones O sea, por supuesto que no Y me voy como cholo ¿Qué le puedes decir a todas las personas Que se sienten así como encapsuladas O atrapadas Del qué dirán Y que a veces la familia Son los primeros que le dicen No, esto se ve mal Tú porque eres niño No te puedes vestir así Entonces se quedan con eso Como de Ah, yo quisiera hacer eso Pero no matrimonio Creo que depende A qué te dediques En qué te enfoques A dónde vas a ir Hay códigos de vestimenta Creo que no es lo mismo Y ahorita lo decía O sea, yo traigo cabello de colores Pero sé que A lo mejor si yo voy Al hospital Y el doctor Y el doctor trae el cabello azul Sería como de No es que esté mal Por supuesto que no Y en teoría Pues no debería Eso no No impide Los conocimientos Que tú puedas tener ¿Sabes? Pero Hay códigos de vestimenta Eres libre de usar lo que quieras O sea, no estás ofendiendo a nadie Tú no puedes controlar Lo que piensan Y lo que dicen otras personas Pero sí puedes controlar Lo que tú sientes Y cómo vas a tomar eso ¿Consideras que el hecho de El hecho de que Este Hayas estado como Al borde de la muerte O al borde de la muerte Haya cambiado demasiado Tu forma de ver la vida Por supuesto Claro que sí O sea, si mañana me muero Al menos dije Hoy me vestí como Para ir al jeans O sea, te quieres poner La bolsa de las papas En la cabeza Pues estás en todo tu derecho O sea, no estás afectando a nadie Esa es una de las cosas Que mi mamá siempre me dijo Y la neta que se me quedaron Ever Si te gusta que vienes Y no te lo siento Me lo voy a volver a poner Estamos bien bonitas y todo Pero tú qué crees Que nos íbamos a salir así Obvio no Obvio no Te traje a un hada madrina Que te va a encantar Así que ¡Clemente! No estaba preparado esto Esto no estaba preparado Usted es el efecto más barato Del mundo Clemente nos Se va a encargar De vestirnos ¿Quién eres? Mi nombre es Clemente Parker Y soy stylist De Daniel Espala Cantantes como Daniel Espala Mario Daniel Susana Las fechas de pulpo He vestido Actores de teatro Actores de la naranja mecánica Vestí para los metro O sea, no cualquier persona Así Ella se va a sentir Como una celebridad Yo me voy a sentir Como una celebridad Ya Pura celebridad El diseño que apoyo yo Siempre es mexicano Todo lo que yo apoyo yo Es apoyar siempre 100% Al diseño mexicano Y de hecho creé un hashtag Que se llama Mexicano Apoya Mexicano Porque a veces son un poquito Pelitos Y sabes Es como raro ¿Qué con qué estás haciendo Esto de iniciativa En labores Encontrar a esos diseñadores Que están empezando Y que están echando muchas ganas Así que por favor Si conocen a alguien talentoso Échenmelo Porque me encanta ponérselo Escríbanle Que si también tú los ves Y creas cosas increíbles Escríbele a Clemente Y nosotros también te vamos a hacer Escríbanos a los tres Sí, escríbanos a los tres Por favor Pues ya Vamos a cambiarnos Y a salir a la calle ¡Que comience la magia! ¡Gracias! 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 Es que entre que te ven Y así Está muy complicado La gente cree que es muy fácil Pero no De lo que estábamos hablando Hace un rato Por ejemplo Es que Nos vale Ahorita pasé un carro Y me gritaron Loca Y es que sí O sea Sí estoy muy loca Nosotros vamos a seguir gloriosas Y dándolos todos como si Están cansables Estamos haciendo las fotos Con estos Outfits Pero me voy a regresar Una Dos Tres Amigas O sea, de verdad ¿Cómo has sentido las miradas? ¿Has sentido que te han visto? Tiene años Que yo no siento las miradas De las personas ¿Por qué no me importa? Que soy ciega Y cuando tienes cuatro de miopía Pues no Babies Con eso terminamos Este videíto Pero antes de irnos Queremos recordarles Que vayan al canal De Clemente Gran, gran stylist De verdad Soy yo Y Mónica ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver? Seguramente voy a obligarlo A que ponga Todas mis redes sociales Por algún lado De esta pantalla O en la parte de abajo Y en mi canal Me pueden ver también Con que parió No sé Mónica Marqueta En todos lados Alfa y Omega Del universo A mí por favor Síganme en Damián Cervantes Suscríbanse a este canal Si quieren seguir viendo videos Por favor Síganme en mis redes sociales Arroba Damián Dejecen todito Y pues Vámonos Vámonos a dar la vuelta Tienen que estar al pendiente De mi canal Porque pronto voy a sacar video Con este bebé Sí, por favor Y también al de Clemente Porque también seguramente Va a haber cosas por allá ¿Verdad? Clemente también va a hacer colaboración Todos vamos a hacer colaboración Así que Uno, dos y tres Parte uno, parte dos Y parte tres Pues ya están Pues les damos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós ¡Suscríbete al canal!